Hola chicas como están? Hoy les traigo un peinado para una primera comunión Vamos a hacer una división de laterales Y de ahí nos vamos a guiar para hacer todo un círculo En la zona exterior de nuestro cabello Vamos a hacer una coleta Y vamos a poner una liga con un pasador Después vamos a dividir nuestro cabello Para comenzar a hacer nuestras trencitas en todo el cabello que he suelto Y vamos a dividir nuestro cabello sujetando con un pasador hacia arriba y vamos a poner cualquier producto que nosotros desemos yo en este caso voy a poner cera pero puedes utilizar mousse, spray o gel y vamos a ir trenzando toda la parte que está suelta deteniéndolos hacia arriba con un pasador para que nos dejen trabajar el demás cabello la parte de enfrente también la vamos a trabajar con las trenzas, trenzándolas hacia afuera pero van a ir hacia arriba porque queremos que nos de este efecto como un poquito abultado de la parte de la raíz de la trenza la parte de la trenza solo vamos a hacer tres trenzas de cada lado de cada lateral de enfrente la parte de enfrente vamos a hacer un crepe o tizzy o cardado como ustedes lo conozcan y vamos a hacer un abultado en la parte de enfrente para darle otra vista diferente a nuestro peinado vamos a tratar de que nos quede bien lisito aplicando spray y poniendo unos pasadores para marcar más nuestro frente vamos a hacer un abultado en la parte de enfrente y aquí estamos en la parte de atrás vamos a colocar las trenzas de la parte izquierda hacia la parte derecha para después intercalar nuestras trenzas de la parte derecha hacia la parte izquierda intercalando una trenza encima y otra debajo como lo voy a hacer a continuación una pareja en la parte izquierda vamos a hacer dos vamos a ver vamos a ver vamos a� vamos a trabajar aquí las vamos a empezar a acomodar de la forma que queremos que se noten nuestras trenzas las pueden dejar así sin intercalarlas también se ve bonito el peinado pero si ustedes quieren hacer esta red también la pueden hacer ahí se ven como está una debajo y una encima y una debajo y otra encima pero ahorita las vamos a acomodar para que se noten más así jalándolas hacia hacia la derecha y poniendo un pasador para que haga presión y no se nos mueva en lo que acomodamos las otras y y ahora vamos a cubrir la liga con el cabello que nos ha sobrado de nuestras trencitas vamos a colocar un pasador y vamos a colocar un relleno para hacer nuestro nuestro relleno de nuestro peinado en forma de de dona vamos a cubrir bien vamos a cubrir bien la dona y vamos a cepillar muy bien alisando el cabello que nos quede perfectamente bien liso para colocar la liga asegurándonos que quede bien cubierta la dona o el relleno o el relleno ahora vamos a poner spray y vamos a empezar a tejer nuestro cabello en forma de torcido con el cabello sobrante para después poderlo a ir un poco despeinando para darle la forma de una flor o pétalos de flor solo vamos a ir jalando la parte de del torcido una sola parte para ir haciendo este efecto como de pétalos de rosa como pueden ver mi mi maniquí no tiene tanto cabello pero si su modelo tiene bastante cabello les va a quedar un un peinado más más grande y más vistoso en la parte de arriba vamos a colocar un tocado yo en este caso voy a colocar el que hicimos la en el video anterior porque este peinado es como para una primera comunión y así es como queda y como se mira las trenzas y nuestro peinado si queremos lo podemos seguir decorando como yo aquí voy a poner estas estas este perlitas y las vamos a ir acomodando como creemos que que le luce mejor y pues esto sería todo por hoy espero que les guste este video si te gustó no te olvides de darme un like compartir este video suscribirte a mi canal y comentar nos vemos hasta la próxima gracias Música Música